Buen día chicos de segundo grado, bienvenidos a otra clase más de ciencias sociales. En esta ocasión el tema es el espacio del municipio. Aprendamos. El territorio hondureño se divide en 18 departamentos. Cada departamento está integrado por municipios. Honduras tiene 298 municipios. Un municipio es la porción de un departamento con límites establecidos. Todo municipio tiene cabecera municipal, aldeas y caceríos. Los municipios tienen diferentes características, como servicios básicos, como agua, electricidad, transporte. También todos los municipios cuentan con una autoridad municipal. En este caso es el alcalde. Realizan celebraciones según las tradiciones de cada lugar. O sea, las ferias patronales o los desfiles patrios. Eso ya depende de cada comunidad. Algunos municipios de Honduras son como la Ceiba, que pertenece al departamento de Atlántica, Cedros, que pertenece al departamento de Francisco Morazán, Puerto Lempira, que pertenece al departamento de Gracias a Dios, Oropoli, que pertenece al departamento del Paraíso. Y así muchos municipios de Honduras. ¿En qué municipios viviremos nosotros? Bueno, algunos de nosotros vivimos en el municipio de San Antonio de Oriente y otros viven en el municipio de Winope. ¿Ok? Y recuerden que hay dentro de los municipios aldeas y caceríos. Entonces, así unos viven en Galeras, otros en Jicarito, pero siempre pertenece a un municipio. Por ejemplo, los que viven en Jicarito pertenece al municipio de San Antonio de Oriente y los que viven en Galeras pertenece al municipio de Winope. Miren, aquí tenemos el mapa de Honduras. Recordemos que Honduras se divide en 18 departamentos. Entonces, aquí tenemos la imagen de un departamento. Este es el departamento de Francisco Morazán. Y recordemos que los departamentos se dividen en municipios. Muy bien, entonces, estos nombres que nosotros podemos observar aquí son los municipios. Por ejemplo, aquí está Tebus y Galpa, aquí está San Antonio de Oriente, aquí está Tatumbla, Maraita, Nueva Armenia, Santa Ana, Ojojona, Sabana Grande, y todo lo que ustedes puedan visualizar en este mapa son municipios de San Antonio de Oriente, perdón, de Francisco Morazán. Y aquí tenemos el departamento del departamento del departamento del paraíso. Y así como Francisco Morazán se dividen en municipios, el paraíso también. Aquí podemos ver el municipio de Dalí, de Yuscarán, de Winope, de Oropolí, de San Antonio, de Badoancho, el paraíso, y así sucesivamente. Entonces, observemos, aquí tenemos una imagen de San Antonio de Oriente. Aquí tenemos la imagen de Talanga. Y aquí tenemos la imagen de la ciudad capital, que es Tegucigalpa. Estos son municipios de Francisco Morazán. ¿Y dónde vivimos algunos de nosotros? Pues, algunos vivimos en San Antonio de Oriente. Muy bien. Ahora veamos más imágenes. Aquí tenemos a Dalí. Aquí tenemos a Winope. Aquí tenemos a Yuscarán. Así podemos ver, cada uno tiene lo suyo. Cada uno de estos municipios son muy bellos. Y estos son municipios de el paraíso. Ok. Vamos al siguiente tema, que es la comunidad donde vivimos. Ok. Podemos observar una imagen donde hay casas que están muy separadas, que están en un pueblo. Y tenemos la ciudad, tenemos a Tegucigalpa. Veamos por qué. Ok. Aprendamos. Cada municipio tiene sus propias características. Acabamos de aprender qué es un municipio, como, por ejemplo, la cantidad de habitantes, recursos naturales, tradiciones y costumbres. No hay la misma cantidad de habitantes en San Antonio de Oriente que en Tegucigalpa. Por eso, cada municipio tiene sus propias características. En los municipios del país hay dos tipos de paisajes, los rurales y los urbanos. Entonces, aprendamos eso. Los paisajes rurales. El paisaje rural lo forman las aldeas y los caceríos. Se caracteriza por tener muchas áreas de cultivo, animales de granja, como vacas, gallinas y cerdos. Entonces, en el espacio que nosotros vivimos, la mayoría de nosotros vivimos en el paisaje rural, vivimos en una comunidad rural, porque si observamos a nuestro alrededor, podemos ver que hay muchos siembros de maíz. Incluso cuando vamos a la escuela, hay siembros de calabaza o de berenjena. Entonces, vivimos en una comunidad rural. Y también existe el paisaje urbano, que lo forman principalmente las ciudades y las cabeceras departamentales. En las ciudades existen los barrios y las colonias. Los espacios urbanos cuentan con muchas casas, edificios, con calles muy amplias, con centros comerciales, con muchas escuelas y también con hospitales. Entonces, por ejemplo, Tegucigalpa sería un paisaje urbano, una comunidad urbana. Entonces, ahora vamos a las asignaciones. La primera asignación es que usted va a desarrollar en su cuaderno. Va a unir el municipio con el departamento que pertenece y luego va a contestar las preguntas que están en la parte de abajo. Y luego usted va a formar la comunidad en la comunidad en que usted vive. Recuerde que usted puede dibujar otras cosas, puede observar su comunidad y hacerlo de esa manera. No necesariamente solo va a colocar lo que está en la hoja de trabajo. Usted puede dibujar más. Recuerde colorear. Y también las asignaciones son para el día viernes antes de las 5. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, entonces pueden escribirme a mi número personal. Espero ustedes se encuentren bien y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.